Esto surge impulsado fuertemente en la gestión de Gisela Vélez como decana de la Facultad de Humanas y con un espíritu muy interinstitucional, porque se convocó a una comisión de distintos representantes de las facultades de nuestra universidad para integrar esa comisión que iba a elaborar el proyecto de la carrera, retomando antecedentes de lo que fue la especialización en docencia universitaria que tuvo mucho éxito en su momento, fue muy convocante, que después por diversas razones ya no se había vuelto a abrir. Entonces surge esta carrera destinada a la educación superior, a la formación docente y bueno, finalmente después de todos los procesos de evaluación, de acreditación de Coneau, se llega a esta instancia de poder abrirla. ¿Qué estructura tiene? ¿Cómo se organiza? Bueno, la carrera está organizada en distintos seminarios, cursos, básicamente en tres núcleos que refieren al aula universitaria, al contexto de la institución y del currículum y al contexto más sociopolítico. Esos contextos se van retomando a lo largo de la carrera con estas instancias de seminario y cursos y actividades prácticas que desarrollan los estudiantes. ¿Y qué duración tiene? Y calculamos que una duración de casi, bueno, un año entero y un cuatrimestre seguro que va a llevar en la realización de los cursos si seguimos el cronograma preestablecido. Y esta especialización comienza el viernes con un acto de apertura de inauguración. Tenemos la suerte de poder inaugurarla ya este viernes 12. Va a haber un pequeño acto de palabras de bienvenida a la gente, nos van a acompañar los alumnos, los profesores, público en general interesado en la temática. Y luego de ese acto de apertura está la conferencia, o como formando parte, de Gisela Vélez, que va a referirse un poco sobre la historia de la formación docente en nuestra universidad y también cómo esto se relaciona con los nuevos desafíos y proyecciones, sobre todo teniendo en cuenta la conferencia regional de educación superior, la CRES, que se realizó el año pasado, de la cual Gisela es representante por parte de nuestra universidad. Entonces me parece que va a ser una conferencia muy interesante para todos los que asisten. ¿Y ya el viernes comenzaría el dictado luego? Sí, comenzamos con el dictado del primer curso, que se refiere a dimensiones socioculturales del aula universitaria, a cargo de Sonia de la Barrera, Silvina Baigorria, Cecilia Mauruto y Paula Juárez. Y bueno, es bastante intensivo el curso, el cursado en general son los días viernes y sábados, y bueno, la gente inicia con este primer curso. Algo que me parece muy importante es la diversidad de alumnos que tenemos, porque hay gente que ya ha hecho la diplomatura en docencia universitaria, que va a comenzar el cursado en el cuatrimestre que viene, y de los que inician ahora tenemos docentes de todas las facultades, que eso es muy importante, tenemos de distintos cargos, de distintas carreras, de profesores nobeles que recién están iniciando sus pasos, como aquellos otros más experimentados. Y lo interesante también es que hemos podido incorporar a docentes del nivel superior no universitario. Entonces tenemos del Conservatorio, Julián Aguirre, tenemos algunos que vienen de Menéndez Pidal, y también de institutos de la zona. Y me parece que eso va a enriquecer mucho el debate al interior de cada uno de los cursos y seminarios.